¡Hola gomitas! Bienvenidos a un video más de mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial de Wattpad. Hola gomitas, yo soy Iris Gómez y en este video vamos a recrear otra portada de Wattpad que ustedes me mandaron, que la verdad me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención, es sencilla, es casual, pero al final de cuentas tiene lo esencial. Te está contando de qué va la historia, te está dando unos detalles y creo que eso le da muchísimos puntos extra. Así que vamos a recrearla, recuerden que yo hago estas recreaciones a peticiones de ustedes y también les doy consejitos para que las hagan de diferente forma o más o menos similares, que tengan el estilo pero que le den su toque especial para que sea totalmente diferente, ya que su novela se merece algo especial para tener de portada. Pero bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Para comenzar yo ya descargué mis materiales que los pudieron ver acá abajo, varios de esos archivos fueron buscados por vía Google, así que muchos de los materiales que yo utilizo te los dejo siempre en la descripción y si alguno por alguna razón se me olvida ponerlo, déjamelo en un comentario y te mando el enlace, ¿vale? Vamos a comenzar. Como les dije, esto no es tan complicado, son simplemente dos fotografías, en el centro viene la información y en la parte de abajo viene la autora. Entonces vamos a comenzar con el archivo. Tenemos nuestro archivo, como siempre, los tamaños que siempre utilizo para la portada, como ustedes ya saben, son en pixeles, 800 de anchura y 1250 de ancho. Aquí, 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 chicos, me equivoqué un poquito, pero bueno, lo cancelo ya que estaba en mi archivo. Luego hago en esas medidas para que el archivo no sea tan pesado para Wattpad. Muy bien, ya que tenemos nuestro archivo de trabajo, vamos a abrir nuestras fotografías, ¿vale? Entonces yo voy a abrir aquí, tengo mi material en esta parte, recuerda que en el canal puedes encontrar más tutoriales sobre Wattpad. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces lo primero que voy a hacer antes de pasar mis archivos, dejen de mencionarles que lo que me gusta aquí, por ejemplo, es que en la parte de arriba te está contando que va a ser un romance y en la parte de abajo te está dando a entender que se va a tratar de algún deporte porque él es un futbolista. Entonces eso me gusta, esta conexión de historias en portadas. Siempre he hecho que la portada de Wattpad o de alguna novela de un libro te puede decir mucho sobre la historia, pero tampoco recordemos que no podemos juzgar un libro por su portada. Pero bueno, es importante que llamen la atención. Vamos a empezar a hacer las divisiones, ¿les parece? Nos vamos a ir a esta herramienta, la herramienta rectángulo. Vamos a crear un rectángulo más o menos grandecito, como ustedes calculen. Yo con este rectángulo lo que voy a hacer va a ser traerlo a la mitad de mi trabajo para que este sea mi parte aguas, ¿vale? Ahora me voy a llevar otro pequeño rectángulo, más o menos de estas medidas. Aquí les van a estar apareciendo las medidas y lo voy a poner aquí abajo porque ese va a ser mi nombre de archivo. Voy a crear uno más pero de un color diferente. Esto para que aquí sea mi referencia de dónde voy a meter lo que son las fotografías. Como les dije va a ser de un color diferente para que yo me acuerde principalmente. Vamos a crear otro acá. No importa el tamaño a lo largo, simplemente va a importar el tamaño a lo ancho. Entonces como ven, aquí están nuestras divisiones adecuadamente. Yo siento que por ejemplo le dejé tal vez muy poco espacio acá arriba, así que lo que voy a hacer va a ser, aunque no esté a la mitad, voy a subirla un poco porque le he dejado bastante, bueno, más bien le he dejado un espacio considerable a lo que es la parte de abajo. Igual y para centrarlo un poquito más, selecciono ambos archivos, doy control T y trato de centrar un poco más. Ahí está. Y listo, creo que ya más o menos quedó proporcionado. Bueno, ya que tenemos nuestras herramientas, lo hice así porque así va a ser más fácil de colocar las imágenes que ustedes quieran, ya que esto lo pueden tomar como molde, ¿saben? Ahorita les voy a explicar cómo hacerlo. Voy a tomar nuestros archivos y voy a comenzar trabajando con esta textura. Esta textura yo la saqué de Google, simplemente puse... Ay, me equivoqué aquí, me moví tantito. Bueno, esta textura yo la saqué de Google, solamente le puse la textura de cuaderno y les van a aparecer varias opciones. Yo tomé esta que me gustó, lo voy a hacer más grande y lo voy a centrar por acá. O sea, ¿por qué tomé esta? Bueno, porque a la mitad de esto se ve como unas pequeñas líneas, como si fuera de un cuaderno. Tal vez no se está dando a entender que se desarrolla la historia en alguna escuela o preparatoria. Pero bueno, aquí tenemos nuestra textura. Entonces, sobre nuestro rectángulo que tenemos a la mitad de color blanco, le vamos a dar clic derecho a nuestro archivo y rasterizar capa y después clic derecho y nos vamos a ir a donde dice crear máscara de recorte. Y automáticamente nuestro archivo se queda centrado en nuestro trabajito. Lo centro bien, no puse la franja roja que aparece de este lado porque no me aparece así en la portada. Entonces vamos a respetar eso, no la vamos a poner, pero ya tenemos nuestro fondo y diseño de esta forma. Ya si quieres más grandes las líneas o más chicas, eso ya depende de ti. Bueno, ya una vez que lo tengo, vamos a irnos con las fotografías. Como les dije, la historia nos cuenta como que de un romance, pero a la vez que tiene que ver con fútbol. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta fotografía que la verdad me gustó bastante, en donde está una pareja, se nota que se aman y todo. Entonces vamos a ponerla aquí y la voy a poner abajo, mejor dicho, arriba de nuestro rectángulo de color rojo que yo creé. Vamos a hacer exactamente lo mismo, clic derecho, crear máscara de recorte y automáticamente si yo escondo esto ya me queda prediseñado aquí. Puedo darle el tamaño y la forma que quiero, a mí me gustó mucho como quedó así. Voy a irme por la otra imagen, descargué dos, una es del jugador Messi porque creo que ese efecto de lluvia que ahorita les voy a mostrar, me gustó bastante, creo que representa tristeza y como que le da otra opción a la imagen. Así que creo que si no pensé usarla, pero la voy a usar al final de cuentas, hacemos el mismo procedimiento, clic derecho sobre la imagen, crear máscara de recorte. Recuerden que siempre que hagan esto, nuestra imagen tiene que dar arriba de la capa o del rectángulo o de la forma que ustedes hayan creado, ¿vale? Entonces lo dejo de esta forma y ya tenemos estas dos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer va a ser darle a esta imagen, pues ya está en blanco y negro, pero ahora sí le vamos a dar otro toquecito, nos vamos a ir a imagen, ajustes y blanco y negro, pero antes recuerden rasterizar la capa, si no, no les va a salir esta opción. Bueno, tenemos blanco y negro, entonces como ya estaba blanco y negro, pues no hay muchos colores que ocultar y que modificar, yo simplemente le voy a dar un poquito de tono y ya está. En la capa de arriba hacemos lo mismo, rasterizamos la capa, nos vamos a ajustes, de nuevo blanco y negro. Recuerden que la ventaja de ver estos tutoriales, chicos, es que pueden pausar en las partes en las que ustedes sientan que estoy hablando rápido porque a veces me emociono o a veces no me emociono tanto, entonces ustedes me comprenden. Voy a aclarar un poquito la imagen en blanco y negro, solamente un poco para darle el efecto que sea similar de este blanco y negro a este blanco y negro, ya que lo tenemos algo así, algo claro y a la vez no tanto, le vamos a dar en OK y listo. Si ustedes sienten que la imagen está muy, muy pixeleada o muy cortada, le damos el clásico filtro de color, entonces le vamos a dar en filtro, desenfoque suavizado, filtro, se unirá a desenfocar y suavizado. Yo ya tenía prediseñado, estos son los valores que a mí normalmente me gusta utilizar para al menos las portadas de Wattpad, creo que se ve muy bien. Bueno, como ven ya lo tenemos. Aquí en la parte de abajo ya no le puse la textura porque en la portada anterior no se notaba ese efecto de la textura, pero bueno, vamos a ocuparlo. Esta portada se llama Mi Princesa, creo que es un excelente título, pero nunca me gusta utilizar los mismos títulos en las portadas, pero en esta ocasión lo vamos a utilizar. Voy a hacer un poquito el texto más grande y le voy a poner Mi Princesa también. Entonces vamos a seleccionar el texto. Aquí yo lo estoy haciendo debajo de lo que es, ahí está, lo estaba haciendo en la parte de abajo. Recuerden subir siempre el texto de su trabajo en la parte de arriba. Voy a tomar ahora el tono rosa, yo lo voy a hacer en color rosa, acá lo vemos en color naranja. Entonces voy a tomar este archivo. La fuente que están utilizando, a mí en lo personal no me gusta tanto porque la siento muy delgada. Siempre he dicho que ese tipo de fuentes tengan mucho cuidado al momento de utilizarlas porque sí son algo delgadas y cuando utilizan o cuando el título es muy grande y tienen mucha letra y es muy delgada, pues es muy complicado de distinguirlas. No tengo como tal la fuente que está utilizando, sin embargo tengo bastantes en ese estilo cursiva que podemos utilizar y vamos a rescatar uno de ellos, ¿vale? Esta, por ejemplo, que se llama Luzin Maliri en formato regular, es una que me encanta, siento que le da un toque muy fresa a todos los trabajos que pueden llegar a hacer, así que se las voy a recomendar para este archivo, ¿les parece? Entonces la vamos a poner aquí centrada. No quiero abarcar mucho espacio, entonces la voy a hacer un poquito nada más más grande para que resalte un poco más. Y listo, ya tenemos este archivo, Mi Princesa. Ahora, en la parte de arriba ella le puso un poco de la historia. Ya saben que normalmente se hace esto pues para llamar un poquito más la atención y contar un poquito más de la historia. Entonces eso se me estaba pasando, así que voy a hacer un poquito más chico el texto para que en el espacio que tenemos acá arriba y en el espacio acá abajo contemos esa historia. Voy a crear aquí el archivo, lo voy a poner en el texto color negro y voy a disminuir un poquito lo que es el texto. Entonces vamos a escribir algún texto. Recuerden que esto va acorde obviamente a su historia. En este caso están utilizando una fuente que se parece mucho a Times. Normalmente en varias imprentas utilizan mucho la fuente Times porque es la que normalmente se utiliza para los libros. Dependiendo y además la fuente Times es formal, no cansa tanto la vista. También es muy recomendable para que ustedes la usen. Pero bueno, yo lo voy a poner en un lugar no muy lejano. Vive mi princesa. Obviamente cada quien va a poner lo que quiere, ¿verdad? Yo voy a poner aquí un poquito más chico esto. Voy a poner más chiquito. Voy a seguirle escribiendo. Una mujer hermosa. Vamos a centrarlo. Y ahora vamos a ponerlo acá abajo a la siguiente. El siguiente texto. Voy a utilizar la misma fuente. Aquí me cambié un poquito la fuente, el programa. Entonces vamos a utilizarlo. Aquí está mi fuente. En tonalidades negras. Ahí está. Voy a ponerle, pero yo tengo un sueño. Obviamente nada que ver con la historia. No sé ni de qué va la historia, ¿verdad? Pero ustedes le van a poner a lo que va acorde a sus historias. Entonces voy a ponerlo aquí abajito. Un poquito similar a la tipografía. Y lo centro. Para que quede de esta forma como lo vemos aquí en la imagen que ustedes me mandaron. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar lo que es el autor. En este caso le pusieron by. By para los que no sepan significa como hecho por o por, escrito por. A eso se refiere al autor. A dónde fue hecho. Algo tipo como mate. Pero mate de made. Es como hecho en un lugar o de algún objeto. Bueno, ayudando a clases de inglés en tutoriales, ¿verdad? Pero bueno, significa hecho por. Entonces voy a poner aquí Iris Gómez. Muy bien, lo centro. Recuerden siempre que los textos tienen que ir en la parte de arriba. Está utilizando esta fuente también de Times. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esa fuente, pero utilizarla en tono negrita. Porque se ve que la estoy utilizando con una fuente un poquito más grande. Entonces voy a centrarlo aquí. La voy a hacer un poco más pequeña para que quede bien centrada. Y la voy a poner con el color que estamos ocupando. Y listo. Como ven la imagen como tal no tiene tantos efectos. Tampoco tiene en el texto efectos como otras portadas que hemos hecho. Pero sin embargo creo que es una portada que se ve muy bonita. Resalta muchísimo y puede contar mucho de tu historia si tú sabes aprovechar las imágenes. Este estilo de portadas me gusta bastante. Pero bueno, espero que este tutorial les haya servido. Si tienen alguna duda no duden de dejar algún comentario. Suscríbanse al canal. Y acá abajo van a poder encontrar mi Wattpad para que también me sigan por ahí. Siganme en mis redes sociales que hoy podemos estar en contacto. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.